¡Go! ¡Adiós! 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 Y yo no puedo transportarte hasta mi cielo Para mí de un amor bonito Yo te quiero con mi vida Y yo no puedo transportarte hasta mi cielo Para mí de un amor bonito Yo te quiero con mi vida Y yo no puedo transportarte hasta mi cielo Para mí de un amor bonito Yo te quiero con mi vida Y yo no puedo transportarte hasta mi cielo Me aporta el vientre a mi cielo, pa' tener un amor con el sol